Bueno, vamos a poner aquí número 1, número 2, vale, vamos a poner aquí pares de número 2, 4, 2, 6, 3, 4, 4, 6, 4, 12, 8, 12, 6, 15, 9, 12, 9, 15, vale, vamos a calcular el máximo común divisor, mínimo un múltiplo, muy muy fácil, ¿cómo se hace? Pues escribiendo una fórmula, esta fórmula va a tener dos parámetros, ponemos el igual, ponemos m. y ya me sale, mcd, devuelve el máximo común divisor, hago doble clic y me pone número 1, este, punto y coma, otro número, número 2, y podría seguir poniendo punto y coma y sobre todos los números sobre los que quiero calcular el máximo común divisor, pero voy a hacer el máximo común divisor de 2 y 4, cero paréntesis y le doy a intro, ¿vale? y ya habéis aprendido copiar las fórmulas, como veis, las matemáticas son mucho más fáciles de lo que pensáis, mínimo común múltiplo, m.cm, lo mismo, le doy a este, punto y coma y le doy a este, cero paréntesis y le doy a intro, y me calcula el mínimo común múltiplo, lo ponéis bonito y tenéis cómo calcular rápidamente, que cambie los números, os lo cambia, ¿vale? así que ya no tenéis excusa para no calcular, otra formulita, esta la voy a copiar y voy a escribir la fórmula, ¿vale? esto me va a permitir redondear los números, ¿vale? y me sirve para explicar que es una fórmula, hay fórmulas que tienen un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, los parámetros son los números que yo le paso y yo pongo aquí redondear y abro paréntesis y me pone, número que quiero redondear, este, número decimal y lo separo por un punto y coma quiero redondear este número con cero decimal y me lo redondea, ¿vale? fácil, ¿no? este, lo quiero redondear, este número mismo con un decimal, ¿vale? me lo redondea con un decimal, recordad que redondear se miraba el número siguiente y si era 5 mayor se ponía un número más y si era 5 menor se ponía, se dejaba el mismo entonces aquí, como 6 es 5 mayor, este es 4 aquí estoy redondeando las décimas, miro la centésima, como es menor que 5, lo desigual, ¿vale? redondear a dos decimales y me lo redondea las matemáticas son difíciles, bueno, relativamente como todo redondear este número a tres decimales el tipo que pone dos le voy a dar aquí ahora fácil, ¿no? y os he puesto los apuntes para que no os aburráis un montón de fórmulas ahora lo voy a esta hoja y pongo igual ahora y me devuelve la fecha y la hora de hoy hoy solo la fecha ahora voy a escribir hola no, José y le pone mayús y me dice que va a mí ¿por qué? porque no le he puesto un parámetro parámetro este nombre ¿qué hace? me lo pone en mayúsculas ¿vale? y así he puesto para que sigáis practicando mínimo de un rango pues escribo una serie de números 7, 9, 3, 8, 5 y pongo aquí min hablo paréntesis digo calculo el mínimo de estos números pimba el 3 copio los números los pego ya le digo max que es el máximo de estos números 9 ¿ok? no propio pues imaginaos que escribo un nombre mal Alejandro ahora escribo no propio Alejandro y entonces me pone la primera letra en mayúsculas y la demás no y así funciona número romano número romano es súper divertido 25 y le digo num número romano número romano punto romano de esta celda y me lo pone en romano que grande raíz cuadrada pues pongo en 9 pongo aquí igual raíz abro paréntesis de esta raíz de 9 es 3 y por último voy a poner igual pi abro paréntesis de la paréntesis me devuelvo a hablar de pi más decimales menos decimales pi es un número que tiene infinitos decimales por mucho que lo escribieras y nunca ibas a terminar